¡Quedas tranquilita! ¡Vamos! 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 ¡Aquí, no lo vien! ¡Vamos! ¡Tranquila! ¡Déjate, chérenas, letrate así! ¿Cómo la voy a tratar esto? ¡Parece que no me gusta trabajar con muchachos! ¡Déjate tranquila! ¡Déjate tranquila que vamos a llegar a un sitio seguro! ¡Nada! ¡Tranquila! ¡No vayas a llorar! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila, no llores que te vas a poner feita! ¡Déjate tranquila! ¡Y tú muérete, chérense! ¡Muérete, no jodas! Bueno, amor, ya llegamos. Esta es mi humilde casa. Sé que estás acostumbrada a otro tipo de comodidades, pero sé que con el tiempo te vas a acostumbrar. ¿Entramos? Ya, amor, entramos. Pasa. ¡Mira, unos conejitos! Sí, ¿te acuerdas que me mencionaste que te gustaban los conejos? Sí. Bueno. Compré varios, precisamente para que cuando vinieras a mi casa los vieras. Todos son tuyos. Están lindos, amor. Y mira, también allá atrás está el patio. Es muy grande. Tienes muchas matas. Puedes comer mango cuando tú quieras. Te me dijiste que te gusta el mango también. Sé que no es mucho. Este es mi caso humilde. Pero sé que con el tiempo vamos a salir adelante y vamos a tener mejores cosas. ¿Sí? Sí, amor. Bueno, vamos. Te quiero mostrar a casa. Vamos. Bueno, fíjate. Por allá está el cuarto. Ahí tengo mi cama, bien tendida. Es muy cómoda. Y tiene sus sabonetas, así que de frío no nos vamos a morir. Aquí está el baño. Como te puedes dar. Muy... Disculpa un segundo. Se me ha olvidado ese pequeño detalle. Es pequeño el baño, ¿no? Sí, pero es muy recogedor. Y ahí está el tubo con que me baño. La regadera no siempre sale agua. Una vez a la semana que llega. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, mi amor. Es mi cuarto. Sí, pero me quiero enseñar. Ven, me quiero enseñar. Como puedes ver, no... No tengo mucho aquí. Solamente mi espejo. Mi escritorio y... No me sé a dónde guardar mi ropa. Y claro, lo más importante. Mi cama. Muy cómoda. Siéntate. Aquí, amor. Aquí, por lo menos, de frío no nos vamos a morir. Y... Vamos a estar muy cómodos aquí. ¿Qué tal te está pareciendo todo? Bueno. Hay unas cositas que hay que modificar porque, obviamente, eres hombre y tienes las cosas regadas. Pero... Yo creo que aquí podemos ser muy felices. Ven. Ven. Ahora quiero entrarte de la cocina y todo lo que falta. Bueno, vamos. Ah, mira. Aquí está... La batea. Aquí es donde yo lavo mi ropa. Y... El choro no funciona mucho. No hay agua, amor. Sí, no sé. No, no toca hoy. Y aquí... También está esta... Belleza. No funciona mucho, pero tú... Alzo dos golpecitos, eso es magia. Y ya. Esa... Ahí funciona. Bueno, amor. En tal que funcione para lavarte la ropa con que trabajas. Sí. Ahí hay una... Una hamaca donde... Te puedes acostar y... Relajarte. Y tarde. Y bueno, creo que solamente falta la cocina, ¿no? Bueno... Vamos. Bueno... Llegamos a la cocina. Ahí está el heladero. Ahí está... Bueno... Pero, Ale. ¿Y la cocina? Tienes que tener mucho cuidado porque... 3D ya no funciona, ¿viste? Solamente una es la que funciona bien y... Ten cuidado con las demás. Y... La bebera. Claro... A veces gotea y se le va la energía y la puerta a veces se... Traga, entonces... A veces también hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno... Bueno, bueno, eso. Llegaste en muy buen momento. Ya había preparado la comida para que ahorita nos estemos a comer. Y si escuchas cualquier ruido... Somos vecinos, ¿ok? Bueno... Todo. Esto es todo lo que yo tengo. No es mucho, pero... Todo mío es tuyo ahora. ¿Qué tal te parece? Bien, amor. Ay, ya vi que puedo hacer café en la cafetera. Sí. El café que tanto te gusta. Bueno... Igual. Creo que... Ahora solamente queda... Relajarnos... Y sé que con el tiempo te pasa conmigo, ¿ok? Te amo. Muchas gracias por no abandonarme. Gracias por estar a mi lado. Te amo. Tranquilo, amor. Yo también te amo. Te amo. Te amo. Gracias. Bueno. Ya conocí toda la casa. Y bueno. Ah, bueno. El patio. Allá tienes una matada de aguacate. Tienes misperos, guayabas. Para que te sientas relajada. Y... Entretenerte. Y mira el helado positivo. Es campo, es... Es con mucho ruido. Bueno, amor. Quédate tranquilo. Yo sé que... Mañana está gustando la vida aquí en el campo. Ya me estoy familiarizando con todo. Y... Sé que poco a poco... Podemos salir adelante. Mira. ¿Por qué no me haces una casita así de madera? Y yo puedo vender mis empanadas. Mis cositas ahí. Sí, amor. Sí, claro. ¿Por qué no? Mira, no... No lo había pensado, pero... Sí, claro. No me tiene ningún problema. Sí, vamos a hacerlo. Y así vamos... Ahorrando. Le vamos metiendo dinero a la casita. Le ampliamos si queremos. Eres una gran mujer. Eres una afortunada. Te lo he comido. Te amo. Te amo. Amor. ¿Qué pasa, amor? Te asustaste. Claro, porque vas así conmigo. Claro, porque vas así conmigo. Pequeño, eso te dejó con nada más. Si eres malo. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa, amor? No te farás molestado, ¿sabes? Entré a la casa y me di cuenta que habías recogido todo. Habías barrido. Habías recogido la ropa. No te quiero acoger con tantas cosas en la casa. Pero quédate tranquilo, yo me encargo. No puedo estar aquí sin hacer nada. Sí, pues, pero... Bueno, como tú quieras. Mira, te quería comentar, pues... Ahora que te recuerdo, ¿tú no me querías decir nada? No. ¿Segura? No, claro que no. Bueno, yo te quería comentar que... El puesto ya está casi hecho. Sí. Empecé a hacerlo. Ya cuando menos te lo esperas, ya... El negocio ya está listo. Ya podemos empezar con este emprendimiento. Qué bueno, qué bueno. De verdad me siento muy feliz que estás aquí, ¿sabes? Que me apoyes. Bueno, amor, ¿tienes hambre? ¿Te preparo algo de comer? Sí, tengo algo de hambre. Pero tendrás que ser para después, porque ahorita tengo que ir a trabajo. Y el mototaxi creo que me va a dejar también. Si no, llego como dentro de 15 minutos. De todas maneras, tengo que buscar la manera de cómo movilizarme de otra manera. Está quitando mucho capital el mototaxi. Pero bueno, ¿sabes que trabaja en la ciudad? Es muy lejos de aquí. Bueno, amor, ¿sabes qué? Yo estaba pensando... O sea, como aquí no hay casi nada, no hay bodegas, el transporte es muy difícil. ¿Sabes que cuando yo vivía con mis papás, yo no gastaba dinero con ellos? Y pues yo tengo algo ahí ahorrado. Que te iba a comentar que quería invertírselo a la casa. Pero como me doy cuenta que se te hace difícil trasladarte a tu trabajo y que es un poco lejos, quería proponerte algo. Dime. Y es que compremos una moto. ¿Estás hablando en serio, eh? Claro. Sí, una moto. Claro, amor. ¡Guau! Pues sí, perfecto. De verdad, me ayudaría mucho con el trabajo y hacer las compras. Incluso nos puede servir, ¿sabes? Para irnos para lugares. Si la playa, ¿te gusta la playa? O la montaña. O la colonia Tobar, ¿te acuerdas? Sí, la colonia Tobar, sí. O podemos ir a la montaña. Y ver todos los animales, el paisaje. Pero en atardecer contigo se le va mejor, ¿sabes? Sí, sí, amor. ¿Sí estás de acuerdo? Obvio. De verdad, me encanta que estés aquí. No puedo haber encontrado a una mejor mujer, de verdad. Bueno, amor, se me está haciendo un poco tarde para llegar al trabajo. Me dejo más tarde, ¿ok? Bueno, está bien. Te cuido. Te amo. Te amo. Aló, amor. Aló, amor, ¿cómo estás? Bien, amor. Te falta mucho para llegar a la casa. Estoy aquí un poco aburrido. Bueno, amor, sí. Salgo como dentro de unas dos horas, más o menos. Bueno. Aquí está lloviendo mucho, ¿sabes? Sí. Y están cayendo muchas goteras. Sí, bueno. Tú nada más colocas unos tobos en cada gotera y ya, listo. Se resuelve el problema. Ah, bueno, ok. Dale. ¿Y qué estás haciendo? No, como te dije, está lloviendo mucho y estoy aquí colocando los pebitos en la gotera para no mojarme. Bueno, mi amor, tú sabes que yo te quería pedir un favor, si no hay mucha molestia. Sí, amor, cuéntame. Mira, necesito que por favor vayas para la bodega y compres unos ingredientes para poder hacer las empanadas. ¡Ay, sí, amor! ¿Sí puedes? Sí, sí, claro, en lo que escampé voy y compro eso. Bueno, perfecto, amor. Anda y compra todos los ingredientes que cuando llegue a la casa tú y yo nos ponemos a hacer las empanadas, ¿ok? Dale, amor, está bien. Chao, cuídate. Qué bien, vamos a empezar nuestro emprendimiento. ¿Qué? No, tranquilo, cálmese, que estamos esperando la presión. Ahí viene, jefe, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo dejo, lo dejo. Busca las máscaras, las máscaras. Te quedas tranquilita. Vamos, vamos. Vamos. Agárralo bien. Vamos. ¡Métete! ¡Qué te mire este, carajo! ¡Arrasca! ¡Arrasca! Te quedas tranquila. Te quedas tranquilita. ¡Vámonos a la c... ¡No me vayas a mí! ¡A ella! ¡Túpido! ¡Vámonos a la c... ¡A mí son ustedes! ¿Por qué me están haciendo esto? Usted se queda tranquilita. ¡Calmadita, ok? Este es un trabajito que estamos haciendo. Ok, porque nos vamos a ganar un dinerito. Así que colabora. Sí, estamos de acuerdo. Que te quedes tranquila, chica. ¡No, no! ¡No, qué! ¡Quédate tranquila! ¡Eh! ¡Quédate tranquila! ¡No la trate así! ¿Cómo la voy a tratar? ¡Que no me gusta trabajar con muchachos! ¡Ah! ¡Quédate tranquila! ¡Quédate tranquila que vamos a llegar a un sitio seguro! ¡Nada! ¡Tranquila! No vayas a llorar. Tranquila, tranquila. Tranquila, no llores. Que te vas a poner feita. ¿Está? ¡Quédate tranquila! ¡Y tú muérete, chico, chofer! ¡Muérete, no jodas! ¡Sueldo! ¡Quédate tranquila! ¡Quédate tranquila! ¡Ya vamos a llegar! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Y tú pila! ¡Pendiente ahí cualquier vaina! ¡Pendiente! ¿Pendientes? No nos están siguiendo, que no nos sigan. ¿A la vez? ¿No nos sigue nadie? No, ok. Vamos. Tranquila. Tranquila que vamos a llegar. ¿Estás llorando? No, tranquila. No, cálmate, cálmate, que estamos cerca. Estamos cerca, ya vamos a llegar. Eso. Calma. Ya, 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 ya. No te preocupes. Que ya, ya te vas a llevar una sorpresita. Una tremenda sorpresita te vas a llevar. ¿No lo vas a creer? ¿Ah? Tranquila. Estamos haciendo esto por dinero. Por dinero lo estamos haciendo. Y tú vales oro. ¿Vales oro? Bájala. Pasa, chica, pasa. Vamos. Jefe, aquí tiene su encargo. Perfecto. Muy buen trabajo. Bueno, lo podemos retirar. Perfecto. Hasta luego. ¿Qué es todo esto? Primero que nada, quiero presentarte a una gran persona, muy importante para mí. Ella es Pauli, mi hermana. Mucho gusto. Bienvenida a la casa. Ay, yo creo que se lo vas a decir ahorita, ¿no? Quiero que des un momento. Es necesario. Primero, quiero que sepas que... Quiero disculparme. La manera tan brusca en cómo sucederán las cosas. No debes jugar así conmigo. Tienes que escucharlo. ¿Crees que vas a cambiar de decisión cuando él te diga algo? Yo... Yo necesitaba saber si... Estabas conmigo porque en verdad me amabas o... O por solamente interés. Superaste la prueba. Ahora sé que en verdad me amas. Y... Si te preguntas... Por qué hice todo este teatro, bueno... Yo... Te pedí que estaba a la casa. Está muy bien. Epale, ¿todo bien? ¿Cómo va todo? Ahí vamos, pues. Estás cansando un rato. ¿Te das tiempo de tener rato durmiendo? Sí. Fíjate que ni me di cuenta cuando empezó a llover. Ya veo. ¿Qué te traes por aquí? Una visita rápida. Pero... ¿Te va a ser honesta? Necesito un favor. ¿Qué será? Bueno. Necesito que me deje en tu casa. Aunque sea por unos dos días. Ni eso. ¿Tú sabes que... Mi novia. Ella... ¿Por qué pones esa cara? Ah, no, no. Sí, güey. Ah, bueno. Ella... ¿Tú sabes que ella es de la ciudad? Necesito poner la prueba. Para ti no es un secreto. Pues que yo tengo mi riqueza. Tengo... Mis lujos. Pero yo quiero... Yo quiero descubrir cuáles son las intenciones de ella conmigo. Si ella de verdad está conmigo porque en verdad me ama. O simplemente por mi dinero. Necesito tu casa para ver cómo ella se desenvuelve. Cómo ella me trata a mí en la pobreza. Ah, tú le quieres probar para ver si está interesada de más. ¿En ti o en tu red? Entiendo. Pero... Fíjate que... Mi casa... Yo no tengo problema en prestártela. Mi casa es como la tuya. Pero... Fíjate que es muy humilde. Es más, ahorita está lloviendo y... No me di cuenta y ya está lloviendo. No te pongas unos tobos ahorita porque esto se inunda. Entonces, esa es una de las cosas pues que hay aquí, hermano. Este... Así estamos ahora y bueno, tendré que reparar después. Pero... Brother... Hay muy poca cosa. Brother, tu casa es perfecta para lo que yo quiero hacer. La estaré trayendo más o menos a la tarde. Así que... Si no tienen ningún plan, yo te puedo incluso ofrecer mi casa como estadía. No, no. Casualmente yo el fin de semana voy para la capital con mis padres. Entonces no habría problema. Yo te limpio esto hoy para dejarte la arregladita. Porque claro, impresionar la chamba. Perfecto. Te tengas todo listo. Dale, güey. Estamos en gira. Ya estamos hablando. Cuídate. Ese no era mi hogar. Todo esto que tú estás viendo... Todo. Desde mi hermana y mi... Ahora... Este es mi hogar. Mi hermano nunca te quiso hacer daño. Simplemente quería hacer una prueba y ya. Y créeme que la pasaste. Yo también tenía mucho miedo porque no sabía tu reacción. Pero créeme que... Yo fui te la indicada. Bienvenida a la familia. Gracias. Bueno. Bueno. Ahora... Pasemos algo mejor. ¿Tienen hambre? Vamos. ¿Tienes? Weis. Lo primero. ¡Gracias!